La crisis cabalga imparable hacia nosotros. Ya no tenemos comida ni para el canarito. ¿Zenará aquí? Depende. ¿Hay algo apetitoso en la carta? De primero hay sopa de piedras como ayer, pero son otras piedras. Y de segundo, muslitos de cucaracha alsaciana al fino césped. ¿Y de postre? Escarcha de agua de río. Pues vaya mierda de carta, tío. ¿No queda una miserable gallina para poner un huevo y hacerme una tortillita? ¿O el gato de la condesa Urraca? La última gallina se la comió su señor padre hace tres meses. Y el gato de la condesa oyó despavorido hace unos cuantos días cuando vio desnuda a su excelencia. ¿Qué hacemos? Tengo hambre. Pues ni siquiera podemos atracar el bulli porque han cerrado y de armas solo nos quedan unos cuantos palos. ¿Sopa de palo? A la hoja seca. A eso regresamos.